Otra vez, dale Para mí, no form Te vayas de aquí Así Vas a ser mía Para mí es una libertad absoluta creativa No tenemos ni idea de lo que va a pasar Porque la primera idea que te viene a la cabeza La dejamos que funcione Y construimos entre todos, idea tras idea Y creamos una obra de teatro de la nada A veces lo que suena bien, ¿vale? No, es que no es así Para mí es un teatro abarrotado De gente volviéndose loca De gusto No for para mí es Una oportunidad de poder improvisar Completamente libre Y sin red Y es tan bonito Y es tan bonito Porque por una vez estamos siendo totalmente libres No se puede hablar a la cámara No, no, tampoco me digáis nada Y no, no, no O no Fin Fin.